En el video de hoy vamos a hablar de la Capital One Saber One Una excelente opción para todos esos foodies que les gusta tirarle fotos a su comida para postearlo en Instagram Como nosotros Por eso en este video vamos a hablar de los beneficios y desventajas de esta tarjeta y si es para ti ¿Qué es la que hay? Si es la primera vez que nos ve, nosotros somos May & Felix Y nosotros somos un canal de finanzas personales que hablan de este tema de una manera simple y sencilla Hablamos de inversiones, tarjetas de crédito, cómo puedes ahorrar dinero, cómo puedes hacer más dinero Y definimos conceptos de finanzas que no te enseñó tu maestro en la escuela So si te gusta este video piensa en suscribirte porque nosotros posteamos contenido como este toda la semana Y además dale like porque nos ayuda con YouTube Si, nos ayuda con YouTube Así que por favor te lo voy a apreciar de mi fondo a mi corazón si le das like al video Así que vamos para el video ahora Antes de empezar con el video queremos aclarar que estamos hablando de la Saber One de Capital One Y no la Saber Estas son tarjetas que son bien parecidas pero tienen ciertas diferencias En el transcurso del video vamos a hablar de las diferencias que tiene la Saber de la Saber One Empezamos con el Sign Up Bonus de esta tarjeta En el momento que estamos filmando este video te ofrece $150 cuando gastas $500 en un periodo de 3 meses Not bad Lo más seguro es que si eres un fool y estás gastando $500 en un periodo de 3 meses En ese café latte con leche de avena para que se vea lindo en Instagram Yo soy sencillo, yo lo bebo negro La tarjeta no tiene cargo anual y te ofrece 0% APR en los primeros 15 meses Después de eso es de 16 a 26% en el momento que estamos filmando este video Pero como nosotros siempre decimos en este canal El APR es irrelevante No sé cuántas veces hemos dicho esto en este canal Se supone que usted esté pagando sus tarjetas en su totalidad al final del mes para que no pague intereses Sobre la APR es irrelevante Se supone que usted esté pagando sus tarjetas en su totalidad al final del mes para no pagar intereses Se supone que usted esté pagando sus tarjetas en su totalidad al final del mes para que no pague intereses Irrelevante ¿Por qué? Se supone que usted esté pagando sus tarjetas en su totalidad al final del mes para que no pague intereses Parece que unas cuantas veces Si estás interesado en saber más sobre cuáles son las mejores tarjetas de crédito para utilizar en el supermercado, para Amazon, para uso diario, nosotros hemos hecho videos de varias tarjetas y dejamos el playlist en la descripción abajo y también en la tarjeta aquí. Tienes que ser mayor de 18 años y tener número de seguro social o ITIN. En el momento que estamos filmando este video tienes que ser residente de los Estados Unidos y no incluya Puerto Rico. Es raro porque es la primera tarjeta que nosotros hablamos que no incluya Puerto Rico. También cuando tú verificas el site dice que para tú aplicar esta tarjeta tiene que ser un territorio de los Estados Unidos y que tenga una base militar o lo que sea, pero Puerto Rico tiene eso. A lo mejor es algo que yo no entiendo. Déjame saber en los comentarios, pero en el momento que estamos filmando este video no incluye a Puerto Rico, así que mala mía. Tienes los siguientes seguros y protecciones. Tienes garantía extendida. Tienes seguro si tienes algún accidente cuando viajas. También tienes asistencia en tus viajes y está disponible a 24 horas. Si tu tarjeta la roma o lo que sea puedes bloquearla desde la aplicación de tu teléfono y también te van a llegar notificaciones si ellos ven un cargo fraudulento. Ahora vamos a hablar de sus beneficios. Esta es una tarjeta cashback y puedes redimir tus puntos por dinero de las siguientes formas. Para compras específicas en tu cuenta. Por ejemplo, tú puedes redimir, tú compraste cierto artículo, tú puedes redimir a que los puntos que tú tengas te cubran ese artículo. Puedes redimirlo para crédito a tu balance total o alguna gift card o cheque y compras en Amazon. Te ofrece 3% cashback en la categoría Dine. Esto incluye restaurantes, fast food, barras, coffee shops y panaderías. 3% en entretenimiento. Esto incluye tickets para ver algún deporte, cine, parques, acuarios, teatro, bowling, etc. 2% en supermercados, pero no incluye superstores como Walmart o Target y 1% en todo lo demás. Y no tienes cargos por utilizarlas en el extranjero. Algo cool que ofrece esta tarjeta es ciertos beneficios a ciertos eventos que ellos promocionan en su página. Lo único es que todos los eventos están cancelados debido a lo que está pasando. Ahora, la diferencia entre la Saber One y la Saber es que la Saber tiene 4% de vez de 3%, pero tienes un cargo anual de $95. Y el sign-off bonus es $300 cuando tú gastas $3,000 en un periodo de 3 meses. Técnicamente, el sign-off bonus de la Saber One, que es $150, es mejor oferta que los $300 que te ofrece la Saber. Pero tú no sabes contar de cuándo acá $150 es mejor que $300. ¿Tú no sabes hacer matemática? Déjame explicarte. La diferencia entre ambas tarjetas en su sign-off bonus es $150 solamente. Pero con la Saber, para tú obtener esos $150 adicionales, tú tienes que gastar $2,500 en ese periodo de 3 meses, que es mucho más difícil que los $500 de la Saber One. Aparte, la Saber tiene un cargo anual de $95. Técnicamente, esos $300 se convierten en $205. Ahora hace sentido. Ahora, ¿para quién es esta tarjeta? En nuestra opinión, esta tarjeta es una excelente opción para todo principiante en el mundo de tarjetas de crédito o personas que no quieren pagar cargo anual en sus tarjetas de crédito. Si tú gastas dinero en restaurantes, en coffee shops, en entretenimiento, en lo que sea, en esas categorías, esta es una excelente opción para ti. Algo que a nosotros nos gusta de esta tarjeta es que, aparte de su 3% en restaurantes y entretenimiento, es que no tiene cargo anual y no tiene cargo por utilizarla en el extranjero. Pero si eres una persona que está buscando beneficios más avanzados en tus tarjetas de crédito, premium, y ya tú eres un veterano en este juego de tarjetas de crédito, y estás buscando inclusive tarjetas que te den viajes gratis y toda la cosa, esta tarjeta no es para ti porque hay mejores tarjetas en el mercado. Claro, estas tarjetas son consideradas premium y tú pagas un cargo anual. Por ejemplo, la American Gold te ofrece 4% en restaurantes y yo creo que es 3% en viajes, pero tienes un cargo anual de $250. Pero tiene algunos beneficios en viajes y tiene beneficios en grupos, y en verdad vale la pena tener esta tarjeta. Pero es más premium, más avanzada. Nosotros vamos a hacer un review de esta tarjeta pronto, suscríbete al canal para que no te lo pierdas. Si tienes alguna duda, pregunta, feedback sobre esta tarjeta o lo que sea, mira, déjanos saber abajo en los comentarios, nosotros contestamos todos los comentarios. Y nada, si es la primera vez que nos ve, piensa suscribirte porque nosotros posteamos contenido como este todas las semanas. Si les gustó el video, dale like porque nos ayuda con YouTube, ayuda también a mi autoestima. Y si estás suscrito a nuestro canal, mira, una manera que nos puedes apoyar a nosotros es compartiendo el video con un amigo. Si quieres aprender más sobre tarjetas de crédito, nosotros dejamos este playlist aquí que tiene videos sobre la tarjeta de Amazon, que es una tarjeta bien dura, Chase, Citibank, todo eso. Mira, este playlist que está aquí. Y nada, eso es el video hasta ahora, así que nos vemos la próxima. ¡Gracias!